Música Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero carloso Monstruos del mundo adaptados al cine de horror de mi vida Desde la maravillosa M de Fritz Lang, las películas sobre asesinos en serie han fascinado la mente de los espectadores de cine y personajes de la vida real como Jack the Ripper, Ed Gein y John Wayne Garcy han servido de inspiración para personajes como Hannibal Lecter, Letterface, Dexter Morgan y muchos más Ya sea un asesino de la vida real o de la ficción, sus adaptaciones en el cine generalmente son fascinantes y como en México también tenemos asesinos cereales, era solo cuestión de tiempo para que se hiciera cine sobre alguna de estas historias Delfina y María José González manejaban una red encubierta de trata de blancas y prostitución disfrazada de trabajo doméstico lo que hacían en realidad era mantener un bar llamado El Guadalajara de Noche que también fungía como Burdel La mayoría de las mujeres eran prostituidas contra su voluntad también eran menores de edad y las hermanas González no tenían ninguna procuración de su salud física y mucho menos emocional por lo que cuando alguna de ellas se quejaba o se enfermaba, la mataban Al tener problemas con el gobierno de Guadalajara se van a Guanajuato y abren otro bar llamado igual El Guadalajara de Noche pero como el dueño anterior le llamaban El Poquianchis al saber que ahí había mujeres, con el tiempo el bar le llamaron Las Poquianchis Las chicas que trabajaban ahí tenían carencias de salud y si éstas eran incurables las mataban y si se embarazaban mataban a las chicas y a los bebés Durante esos años, el delito de la prostitución y trata de blancas no estaba tipificado por el gobierno Pero el gobierno entrante sí lo tipificó y comenzó la persecución legal a las hermanas González al nivel de que el hijo de Delfina, quien también sabía de los delitos se enfrenta a un sargento de la policía y es matado en ese sitio lo que propicia que las autoridades indaguen más sobre el caso y lo que descubren es realmente espeluznante Según declaraciones de los sobrevivientes, las chicas además de ser prostituidas eran violadas, torturadas, matadas a golpes y hasta arrojadas de una azotea para acelerar la muerte de las chicas enfermas Los restos eran enterrados de manera clandestina en un jardín ya que éste se llenaba, las desenterraban y quemaban sus huesos en hogueras Todo esto fue declarado por Catalina Ortega mujer secuestrada por las Poquianchis y que logró escapar El conteo total, determinado por las autoridades conjuntas de Guanajuato y Guadalajara era de 90 mujeres enterradas, sin contar fetos ni huesos que no lograban completar un esqueleto humano las cuales se asumen que fueron utilizadas para rituales satánicos y brujería por parte de otra hermana llamada Luisa quien al igual que el llamado Capitán Águila, uno de sus criados se les atribuyen muchos de los crímenes en ese lugar Al final todos fueron capturados pero la justicia de los hombres no fue la única que alcanzó a estos seres repugnantes ya que antes mencionado Capitán Águila murió en su celda de un infarto a los 76 años de edad al enterarse que ese día salía libre Carmen murió en su celda debido a un cáncer María Luisa en un manicomio sola y sin que nadie lo notara y cuando encontraron su cuerpo ya había sido roído por ratas María de Jesús huyó al ser puesta en libertad y no se supo nunca nada de ella jamás y Delfina, la más cruel de todas murió cuando un costal de cemento le cayó en la cabeza en la cárcel y fue reportado como un accidente Una historia fascinante, ¿verdad? Pues de todo lo que mencioné no sale nada en la película Su director, Felipe Casals, es un imbécil que prefirió hablar del contexto político en Jalisco y del juicio haciendo una película aburrida con una edición pésima que brinca de los 50s a los 60s cada que se le antoja además de contar la trama de unos putos campesinos que no tienen nada que ver con la historia Es increíble que en 3 años que llevo haciendo estos videos siempre hay una buena historia arruinada por un director idiota La historia de las poquianchis es tan grande como las de John Wayne Garcy Ed Gein o Jack the Ripper pero lamentablemente esta cinta está llena de tintes políticos y es una lástima porque esta pudo haber sido un ícono del horror mundial ya que a pesar de todo las actuaciones no son tan malas al contar con muchos de los grandes actores de esos años como Gonzalo Vega, Diana Bracho, María Rojo, Tina Romero, Blanca Guerra y Manuel Ojeda En verdad, el caso real de las poquianchis es tan aterrante que de alguna manera esta porquería de película es recordada por mucha gente Espero que algún día alguien se aboque a contar esta historia como se debe como un horror de la vida real Y hablando del mundo las poquianchis le dan a México un lugar en la infamia ante el globo al ser de los pocos países que cuentan con asesinos cereales mujeres A pesar de esto, los idiotas de Televisa prefirieron comprar los derechos de una basura argentina y produjeron mujeres asesinas Ay que sea menos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.